El Centro de Interpretación de Barranco de Guayadeque vuelve a estar en funcionamiento. El edificio ha reabierto sus puertas y retomado las visitas del público tras las obras de consolidación de su estructura realizadas en los últimos meses. Los trabajos fueron promovidos por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, responsable del inmueble. Su titular, María Antonia Pereira, visitó este martes el recinto en compañía del alcalde de Agüímez, Óscar Hernández y la concejala de turismo de este ayuntamiento, Catalina Suárez. Con la apertura de este centro ejercemos el derecho que tenemos a conocer, en este caso, un entorno tan importante desde la época de origen hasta la actualidad del barranco de Guayadeque, aunque es un centro que no está específicamente enfocado a conocer el barranco, sí lo está al mundo aborigen y el posterior a la conquista. El barranco de Guayadeque es una de las joyas del municipio de Agüímez y es una gran noticia que el centro vuelva a estar abierto. En noviembre de 2019, unas grietas aparecidas en algunas salas tras un episodio de lluvias torrenciales obligaron a su cierre como medida de prevención. Los estudios geotécnicos posteriores, en 2020, descartaron la posibilidad de deslizamiento de la ladera y confirmaron la seguridad del edificio. Para mayor prevención, en 2021 se realizaron obras de estabilización y refuerzo de la estructura. Las obras finalizaron el pasado mes de febrero. El centro de interpretación de Guayadeque es una de las entradas para las personas que visitan este singular paraje, situado entre los municipios de Ingenio y Agüímez. Este barranco es excepcional en el mundo aborigen porque es un ejemplo de antropización de la población, atendiendo a todos los recursos y cómo plasmaron su vida diaria, su vida funeraria y cultural en este barranco. Monumento natural y bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica, Guayadeque no es solo un espacio natural protegido de alto valor medioambiental, sino uno de los espacios arqueológicos más importantes de Canarias. Se abre el plazo de inscripción de la tercera edición del concurso de San Cocho Canario promovido por el Área Municipal de Desarrollo Rural. Esta es una de las muchas actividades dentro de las jornadas gastronómicas de la Semana Santa en Agüímez. Con ello se desea enaltecer la gastronomía tradicional de las islas con productos locales. Dirigido a profesionales del sector de la restauración, el certamen se celebrará el próximo 7 de abril en el hotel rural Casa de los Camellos, en una cata ciega. Las bases y la ficha de inscripción están disponibles en la web municipal La inscripción deberá remitirse al correo electrónico del Área de Desarrollo Rural antes de las 13 horas del lunes 4 de abril de 2022. Para ampliar la información se podrá contactar con el Área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez llamando al teléfono 928-789-980, extensiones 221 y 222. Estamos en la capital, en las palmas de Gran Canaria, junto a la Fuente Luminosa, aquí rodeado de agua. ¿Cuánta falta hace el agua? Para la noticia que les vamos a comentar. La ONG Kutenbea Natanzania está en campaña para el próximo mes de abril llevar vacunas contra la fiebre tifoidea para ayudar a mujeres, niños y niñas. Por tan solo 18 euros pueden ayudar a estas personas en este país. El Ayuntamiento de Agüímez ha colaborado en dos importantes proyectos para tener agua, para que tengan agua y poder regar los huertos porque las crisis y en este caso también las sequías son importantes en ese país. Nos cuenta a todos los pormenores la presidenta de la ONG, Amalia López. Kutenbea Natanzania es una organización no gubernamental de personas que desde el respeto a las comunidades donde se acercan y siempre poniendo en valor su cultura, sus raíces y tradiciones buscan respaldar y fomentar proyectos de mejora en el ámbito de la educación y del trabajo para aquellas personas con duras condiciones de vida y sin acceso al sistema educativo o laboral en Tanzania. Somos una ONG con sede en la isla de Gran Canaria y llevamos siete años trabajando en Tanzania y justo ahora en el mes de abril nos vamos para allá tenemos una campaña de recogida de donaciones para llevar la vacuna contra las fiebres tifoideas. Son tres pastillitas muy sencillas que queremos empezar a llevar allí que ya hemos hecho un poquito, hemos visto que funciona muy bien, les da una inmunidad por tres años. Tenemos un proyecto que es un centro de acogida para niños y dentro de ese proyecto va un huerto de permacultura y un tanque de recogida de agua de lluvias que provee de alimentos a los niños que están en el centro y además les ayudan los excedentes luego a venderlos y a automantenerse o ser un poquito autosuficientes. Y precisamente el Ayuntamiento de Agüímez por dos años, el año pasado y el anterior, se ha hecho una muy buena y bonita aportación. En Tanzania hay mujeres, niñas y niños que llegan a sufrir la fiebre tifoidea hasta cinco o seis veces al año producida por agua o comida contaminada. En nuestro primer mundo nos las ponemos cuando nos vamos de viaje pero para ellas es calidad de vida. El tratamiento es con antibióticos que muchas veces ni siquiera pueden adquirirlo ya que la sanidad no es gratuita. Para quien quiera tener más información hay un correo también para quien quiera solicitar más y se aporta un número de cuenta para poder hacer una transferencia y un número de teléfono para poder realizar un BITZUM. Cada vacuna tiene un coste de 18 euros entonces, bueno, pues o a través del BITZUM o de la cuenta bancaria se puede hacer una transferencia. Quien quiera venir, que nos contacte porque recibimos voluntariado allí durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!